Pienso a cantar, a agradecer, a agradecer La chacarera del viento, señor Y al que sí, para si fue Yo me llevo el chocolate, el alcohol Ten violín, ten violín Que se haga el robo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Algo me dio chico en que marcho para más Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita encerrado Uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar A agradecer, a agradecer La chacarera del viento, señor Claro que sí, claro que sí fue Yo he hecho al bancho un alero especial Para bailar, para cantar Ahora me busco y aquí me dañar De Navidad a Carnaval Un bonito y bajo, morderé por vos Tengo de más, tengo de más A mi negra chula que sabe meter Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá Ya debe venir, ya debe venir Cuando chacareras comienzo a cantar A agradecer, a agradecer La chacarera del viento, señor Claro que sí, claro que sí fue Muy bien Formaditos mirando al frente Al público Fuerte, fuerte ese aplauso Para estos bailarines ¡Fabuloso! Y este caballero gauchito Que se la bancó con las chicas ahí, ¿eh?